muy agradable y si es un fotograma de mi última obra que está generada en las imanes a través de inteligencia artificial sobre lo que sería el yacimiento arqueológico de esta regia en Jerez Más información www.más.org 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 Más información Más información www.más.org 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 Más información Más información www.más.org 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 combinan especialmente las dos partes porque son libros que están divididos en una primera parte de relatos de ficción, pero relatos de ficción como lo conocemos de toda la vida, aquí no hay nada especial, podríamos decir, y la otra mitad del libro sí está dedicada a literatura experimental disruptiva. Y entonces ahí es donde podemos encontrar lo que he comentado, desde poemas que están escritos con código de barra, a relatos que la mitad es texto y la mitad enlaza, y tienes que ver un pequeño cortometraje que completa la historia, poesía que luego está combinada con música e imágenes que vienen desde fuera, es decir, y ahí empieza a haber toda esta mezcla. Y tus alumnos, mayores y menores, ¿por qué se ven más atraídos de tu didáctica, de tu docencia? Si te digo la verdad, impacta, le impacta a todo porque es algo que es muy nuevo y dicen, bueno, pero ¿esto cómo es que para terminar de ver o de leer o de saber qué ocurre con este relato voy a tener que recurrir a internet o voy a tener que acceder a una red social? Ya eso de por sí impacta porque es lo que he comentado antes, no estamos acostumbrados a que la literatura clásica utilice esta serie de vías. Entonces, sobre todo a los más jóvenes, sí les atrae mucho porque el hecho de que puedan interactuar también con redes sociales, que puedan acabar viendo un vídeo en YouTube que complementan la lectura que han visto antes, que no son cosas separadas, sino que son cosas que se unen, pues eso les llama mucho la atención y les gusta. Ya digo que sobre todo las generaciones que podríamos llamar nativos digitales, que son las generaciones más jóvenes, eso les encanta y yo creo que incluso es una forma de potenciar su interés por la literatura y por otras facetas de la cultura. ¡Gracias! Sí, sí, hay que tener en cuenta que aparte de que nosotros utilizamos la herramienta de inteligencia artificial y demás, que ellos moldean un poco las imágenes, la instrucción al fin y al cabo la da al ser humano y que da las pautas de la instrucción y tenemos que tener en cuenta que la ciudad de Aztarregia, al menos por los datos históricos y arqueológicos que tenemos, fue una ciudad mucho más importante que incluso la misma itálica o alguna que tenemos aquí cerca en la provincia de Cádiz, como Ebay o Claudia, en Tarifa. Entonces estamos hablando de que fue un enclave fundamental en su época y por la que han pasado desde los tartesos hasta romanos hasta la época medieval. Hay que tener en cuenta que se remontaba el asentamiento en torno al 1200-1250 a.C. que se remontaba el asentamiento en torno al 1200-1250 a.C. y que acabó con el asentamiento pues por el asentamiento ahí yo creo que es donde hay un gran trabajo también arqueológico y de investigación para saber exactamente cuál fue el punto exacto de inflexión que acabó con ese asentamiento o esa referencia tan importante. Porque a la diferencia, por ejemplo, como otros que he mencionado antes que tenemos en la provincia que están más claros porque sí han sido excavados, han sido más investigados en profundidad, como Ebay o Claudia, que más o menos se supone, o la primera línea de hipótesis es que fue por el tema de un pequeño maremoto y demás, pues en este caso no está tan claro qué es lo que pudo acabar con este asentamiento, que ya digo que desde la edad de bronce europea hasta prácticamente época musulmana ha estado activo con sus altibajos y demás porque estamos hablando de muchos siglos de existencia. ¿Y de Tartessos hablamos? Bueno, de Tartessos yo ya te digo no es un tema que pueda hacer un erudito o que esté muy informado, como hay mucha gente sobre el tema. He leído así un poco de pasada, sobre todo para el tema de documentarme a la hora de diseñar estas imágenes. No sé si el tema de algunos fotogramas que habrás visto en el tema, sobre todo que se ven algunas vasijas. y joyas, no sé si lo recuerdas, que se ven en algunos de los fotogramas del vídeo de la obra, eso está ahí muy fundamentado en el tema de los útiles, las joyas y de los avalores, por ejemplo, de Tartessos. Antonio, yo te he pedido que me pasaras algunas grabaciones, algunas fotografías, algunos recursos audiovisuales para ilustrar esta entrevista que luego tendrá una postproducción. ¿Qué nos has enviado? Bueno, pues he enviado un poco para que nos hagamos una idea de la amplitud que podemos abarcar, no solo con este género literario, sino como la inteligencia artificial. He enviado en primer lugar la obra de la que hemos hablado especialmente, que es esta sobre el tema de Axta Regia, que es una reconstrucción realizada en base a información que tenemos, y luego, con ayuda de la inteligencia artificial como herramienta fundamental, he enviado también un vídeo de una obra que tuvo, la verdad, bastante repercusión, y fue muy bien acogida, que tuvo miles de visitas sobre el tema de la... Ya digo que es otra cosa distinta, pero para que veamos la amplitud sobre la fiesta de San Fermín en Pamplona, y le intentamos dar el enfoque desde distintos artes pictóricos. Es decir, como vería San Fermín desde el punto de vista del expresionismo, del arte abstracto, y la verdad que fue muy interesante trabajar eso, porque es lo que comentaba. En este caso nos centramos en artes plásticas, en lo que es la pintura, e intentamos reflejar una fiesta popular como lo vería, o como lo interpreta la inteligencia artificial, teniendo en cuenta distintas vertientes de estilos pictóricos. Y luego también os he enviado un vídeo muy interesante que estuve haciendo, que he estado haciendo sobre todo a lo largo de los meses de junio, julio y agosto, que ha sido una retrospectiva de ciudades españolas, viendo lo que sería su pasado, su presente, y un hipotético futuro, también desde un punto de vista de la inteligencia artificial. Y en este caso os he mandado a una ciudad asturiana muy bonita, que es la ciudad de Gijón, y que también gustó mucho por allí, y salió en varios medios de por allí de Asturias. ¿Y Soria? ¿Sí? ¿Soria? Soria también. He trabajado, he tenido varias entrevistas que también me han hecho, tanto en Soria, en Zamora, y demás, porque he intentado popularizar también este tipo de iniciativas, porque estamos acostumbrados, y lo he comentado en entrevistas anteriores, que bueno, que las principales protagonistas, pues Madrid, ¿no? Barcelona, Sevilla, aquí en España. He intentado pues también darle un poco de protagonismo a este otro tipo de ciudades, que son ciudades importantes, al fin y al cabo del panorama nacional, pero que luego cuando se hablan de estas cosas de arte, o de innovación, o de experimentación, pues quedan como relegadas a un segundo plano. Bueno, ya digo, han sido ciudades como eso, Soria, Zamora, Teruel, Logroño, Santander, Pijón, Acoruña, y bueno, ha sido una experiencia muy gratificante, porque he podido conocer sobre esas ciudades, en cuanto he tenido que documentarme, ver vídeos, ver algún documental y demás, para la hora de luego guiar y dar las pautas a la inteligencia artificial, pues intentar al final lo máximo posible. Y esa parte ha sido muy enriquecedora, aparte de la propia experimentación en sí con la inteligencia artificial. Bueno, hemos de anunciar, Antonio, con tu permiso, que vas a entrar en el grupo de colaboradores de Panorama. Para nosotros es un orgullo y, diría el emérito, una satisfacción, que estés en el equipo, y plena libertad para poder tratar los temas que nos parezca oportunos, pero creo que se abre un campo muy, muy, muy ambicioso, al que yo me voy a permitir, humildemente, unir algo sobre que pronto se va a producir una gran conmoción. Hablábamos esta mañana de la historia, esta tarde ha habido un teletipo de Reuters muy interesante sobre el tema, y creo que la semana que viene hay más historias relativas al mundo de los OVNIs, que al final ya no se llaman OVNIs, ya no se llaman OVNIs, por cierto. Sí, sí, sí. Ahora le han cambiado un poquito la denominación, pues la verdad que sí, es algo que, bueno, que tú me has comentado también esta mañana, que hemos hablado un poco sobre él. Se viene, como se dice por aquí, se viene barruntando un poquito el tema ya desde hace unos meses, y la verdad que va a ser todo también un placer colaborar contigo y con tu podcast en todo el tema de las nuevas tecnologías, y en especial la inteligencia artificial, que, como ya digo, tanto para comunicadores como en tu caso, como personas que estamos en el mundo de la literatura o del arte en general, la debemos considerar y tener en cuenta como una herramienta, como un aliado y no como un enemigo que va a acabar con todo. Traitar el lenguaje natural, reconocer las imágenes y tomar decisiones. Como vimos, hoy en día podemos hacer todo esto utilizando la inteligencia artificial. Y luego en internet, una recomendación, antes de cerrar aquí la entrevista contigo, y es que la gente no se pierda los comentarios de Elon Musk, todas las mañanas cuando se levanta, él tuitea, esto había un tipo que lo hacía que era detestable, que era Donald Trump, eran auténticas bombas incendiarias lo que soltaba por las mañanas, pero lo que Elon Musk suelta por la mañana son las enormes reflexiones de uno de los genios adelantados a su tiempo. Yo creo que es una persona muy interesante a conocer. Y también, por supuesto, tendremos la colaboración indirecta, no de él personalmente, pero sí de todo lo que está haciendo en la Fundación Bill Gates. ¿Qué expresión es admitiendo que no sabía lo que todo lo que debía, y tratar de que la broad overview? Y yo callo eso, ¿qué es un confuso? Mi guest hoy es John McWhorter, es un profesor de linguística a Columbia University, ¿qué ha aprendido? A lot de lenguajes. Bueno, depende de lo que se llama learn, porque, you know, no sé si no sabía un lenguaje unless you've lived in it. I just find it so fascinating that there are 7,000 de ellos y que yo was raised con solo una. What expression in English bothers you the most when people say, Oh, well, it is what it is. What does that mean? What a gorgeously chilly way of saying your problems don't matter to me. Subscribe to Unconcuse Me with Bill Gates wherever you listen to podcasts. Es una historia muy bonita que vamos a contar hoy en este mismo espacio. Así que espero que, como no tenemos fronteras, esto no es Jerez de las Fronteras, es Jerez sin Fronteras, pues vamos a intentar que también te incorpores con plenos derechos y con alegría y con optimismo a este programa. Se va a llamar tu sección, tu podcast, tu subsección, tu segundo podcast dentro de otro, dentro del proyecto, no sé, como te dé la gana, con inteligencia. ¿Te parece buena idea? Me parece perfecto y, bueno, vamos a ser todo un lujo para mí, un placer el poder colaborar contigo, Pepe. Bueno, sí, tú. Felicidades por adelantado, Pepe. Felicidades a ti y me siento enormemente orgulloso de haber tenido tiempo de aquel viejo e-mail de hace algún tiempo que me mandaste y yo me preguntaba ¿Quién es Antonio Miguel? Pero me llama la atención cuando pueda, contaré con él. Y efectivamente, ahí estás, sí, qué alegría, con hasta reje detrás, cuántas historias evoca, caray, me llama muchísimo la atención. Por cierto, ¿algún detallito de alguno de los edificios, alguna cualidad o algo? No, es una mezcla, una mezcla de asentamientos porque al fin y al cabo es lo que comentabas, una recreación por inteligencia artificial y ahí hay un poco de mezcla de lo que serían edificios, asentamientos, tartesos con un poco de edificios romanos, de estilo romano y un poco así, una mezcla, no podría exactamente definirte así uno en concreto. ¡Gracias!